Ya van a dar las diez, sábado en la noche, nena como la ves, no quieres ir al trote, tengo mi jugada ya, lavado y engrasado, para llevarte a... Ya no tienes calor, ya quítate la ropa, ponme la mano aquí, y dime si te nota, comienzo a palpitar, y crece, 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 nena mi amor por ti, me derrites, nena tú me derrites, me derrites y no lo puedo evitar, me derrites, nena tú me derrites, soy de mantequilla y empiezo. Tomilleras con rayitas amarillas, tenis blancos y unas piernas sin par, la faldita arriba de las rodillas, soy de mantequilla y empiezo. Mantequilla y empiezo. Mantequilla. ¡Gracias!